Señoras y señores, esto es Noticias Generación News, yo soy Ray Cruz y él es Carlos Chardón, estamos ambos como siempre analizando para ustedes, gracias de verdad por el respaldo que nos dan todos, 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 siempre nos comentan de los videos, siempre vemos los comentarios que hacen y todo esto. Bueno, una encuesta que da a publicar varios medios entre ellos, Telemundo, dice que John Biden tiene 23 puntos, 23% de los demócratas en el tema de las primarias, de hecho vamos a buscar la encuesta aquí para poder ver, pero dice que tiene 23 puntos, 23 puntos y Beto Ruh tiene 5 puntos, 5%, Carlos, ¿quién le va a decir a Beto Ruh que ya que se quite? Yo creo que la mujer le haría un gran favor. ¿Verdad? Que le diga ya, mira, no, nene, gracias, de verdad que, pero, pero nada de esto, pero dice, dice Joe Biden y el senador Bernie Sanders tienen, están liderando la encuesta, esta es otra encuesta, de junio 21 a junio 24, Emerson Polling dice que de los 1096 votantes, dice que Elizabeth Warren tendría frente a Trump 53%, esto es frente a Trump, a 47, ella le ganaría a Trump, mientras Pete Buttigieg 52 a 48 le ganaría a Trump y dice, o sea, como que todo el mundo le ganaría a Trump, bueno, vamos a ver si, mami que está en la tumba, en la tumba sale también a, y le gana, y tú crees que le ganaría a Trump, la pregunta es, a Trump, ¿quién, quién le ganaría a Trump de esos que están ahí compitiendo? Sí, pero tienen que empezar a tocar las encuestas, Carlos, porque yo no sé si tú te has dado cuenta que Donald Trump ha logrado llevar las noticias hacia otro lado y nadie habla de las primarias demócratas. De hecho, tú sabías que hoy hay un debate, no sé si es hoy o mañana, no sé. O sea, la gente está hablando. Un debate o una manifestación con 20 personas hablando, con 10 personas hablando. Una cosa así, una cosa así, pero la gente está hablando, Carlos, de lo que está pasando en México, en el sur, de los que están reteniendo. La gente está hablando de lo que está pasando en Irán, de lo que está pasando en China, de la carta que le envió Kim Jong-un a Donald Trump de felicitaciones. Pero nadie está, o sea, nadie está hablando. O sea, no es tema, es tema sin importancia, el tema de las primarias demócratas en este momento. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué no hay ese interés que hubo cuando estaba Hillary, Bernie Sanders? ¿Por qué no hay ese interés? Porque la primera vez era muy poco. Ahora son tanto y tanto y tanto que simplemente se ha perdido el interés. Hay que esperar a que ellos mismos se vayan eliminando. Esa es una de las razones. La segunda. Y lo hemos hablado en este programa. El genio de Donald Trump. ¿Qué hace en que él impone la agenda de la prensa? Ok. Este es el genio de Donald Trump. La prensa lo guiará todo lo que tú quieras. ¿De qué habla la prensa? Donald Trump se ocupa de decirle de qué va a hablar. Sí, de lo que él diga. ¿Por qué? ¿Quién es lo que se llama? El púlpito. ¿El twitter? ¿No? Se llama, le dicen el púlpito a la posición que cuando uno habla más llama la atención. La posición es de Estados Unidos. La de presidente. Claro, por supuesto, además de eso, él es Donald Trump. Además, es un presidente suigenes. Sí, que todo el mundo, o sea, que todo el mundo quiere saber qué va a decir. Pero mira esto interesante, Carlos. Dice que 49% de los hispanos en California. Carlos, 49. 49% de los hispanos en California. 47% de los hispanos en New York. 40% de los hispanos en Texas. Y 37% de los hispanos en Florida. Son números altos. Dicen que todavía no se han decidido. No se han decidido. Sobre quién van a votar. Demócrata. En la en la demócrata. Claro. ¿Cómo se lo va a decir? Todavía no sabemos. De quién único sabe cuáles son sus programas de trabajo. Es Elizabeth Warren. Elizabeth Warren se ha caracterizado. Cuando Elizabeth Warren, para los que no sepan quién es, es Pocahontas, la que después le dice Trump, Pocahontas, que no era India o algo así. Elizabeth Warren se ha caracterizado por decir, a ver qué le preguntan sobre algo en específico. Sobre eso yo tengo un plan. Y entonces, ta, 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 ta. La única, el único candidato en este instante que el pueblo americano sabe qué haría en la inmensa mayoría de las situaciones en las cuales se haya un presidente que es Elizabeth Warren nosotros estamos un poquitito en el aire ahora Carlos te voy a decir algo aquí y me gustaría que me dijera qué significa esto dice los hispanos en estas cuatro áreas dicen que prefieren reemplazar al presidente Trump que reelegirlo los hispanos pero dice el margen en en Texas no, en New York es de 73% 73% de los hispanos dice que quiere reemplazar a Trump con cualquiera que gane 69% de los hispanos dicen Texas que quieren reemplazar a Trump 66% de los hispanos en California quieren reemplazar a Trump 56% no, 56% eh, esperate esto de Florida no, Florida 34% dice que nominaría de nuevo a Trump mientras el 56% quiere reemplazarlo o sea el lugar donde hay más gente que favorecería a Donald Trump o que no ha decidido todavía entre demócrata y republicano es Florida que solo un 56% de los de los hispanos dijeron que le gustaría reemplazarlo porque en Florida ese número es más bajo entre los hispanos de cualquier otro punto solamente 56% quiere reemplazarlo mientras 34% dice que lo tomarían de nuevo como incumbente a que tú atribuyes eso no, el razonamiento mío yo creo que debe ser también el mismo de Trump cuando decidió empezar su campaña ¿dónde? en Florida en Orlando en Orlando sí vamos a ver cuál es la población hispana en Orlando la población hispana en California es esencialmente mexicana y centroamericana salvadoreña salvadoreña número dos sí y centroamericana sí de esos tres países de en Texas también en Nueva York es esencialmente puertorriqueña y dominicana aunque cada día hay más mexicanos y en Florida ¿qué es lo que es? en Florida hay puertorriqueños hay cubanos de hecho en este momento entre los cubanos en todo el estado entre los cubanos y los puertorriqueños hacen la mayoría muy bien y los los cubanos viejos tienden a ser republicanos a ser republicanos los puertorriqueños pueden lo mismo votar una manera que otra pero y te añado una los nicaragüenses son republicanos venezolanos son republicanos sí ya yo he hablado con venezolanos que todos me dicen que o sea no no es que amen a Trump pero pero entienden que el partido demócrata con Obama les falló y que el único que le ha hecho frente a a Nicolás Maduro es Donald Trump o sea que yo creo que los los venezolanos están con Trump ahí es donde tiene entonces la la razón de Florida eso es lo que tiene Florida sí los otros los otros estados tienden a ser mexicanos y centroamericanos los mexicanos ya están alineados con el partido demócrata y los centroamericanos poco a poco las políticas migratorias se han ido asociando con los demócratas también ahora bien las encuestas estas son de los que tienen derecho al voto o de todos los impuestos eso no lo dice no lo dice no lo dice oye es una diferencia muy grande ah bueno aquí mira lo de Mason Dixon Pulling en Strategist encuestó 400 hispanos registrados en cada área desde junio 6 al 13 el margen de errores es por lo menos 5% 5 puntos y ese es el grupo del cual tú me diste los datos ese es el punto ese es el grupo claro son 400 registrados en cada área en otra palabra 400 en florida 400 en en california 400 en texas 400 en nueva york exacto ok porque ahorita me habías dado un número de 196 y eso no vale nada 400 con 5% de variedad pues mira pero ahí lo tiene acá y estas 400 personas que están registradas o registrados quieren decir por supuesto de que tienen derecho al voto pregunta ahora que te hago Carlos porque el primer debate se lleva a cabo en florida que saben ellos que nosotros no sabemos florida va a ser posiblemente con persilvania que fue lo que pasó en las últimas elecciones fueron los los dos estados que decidieron la presidencia de estados y lo va a decidir tanto o sea la presidencia pero también el área demócrata o sea bueno florida es un estado el cual es un estado que ahora uno puede decir que no es ni arrojo ni azul es un estado en transición es un estado que por muchos años fue demócrata después los cubanos lo convirtieron en un estado esencialmente republicano y en los últimos años gracias a los puertorriqueños se está convirtiendo otra vez en un estado demócrata así que en ese sentido es lo que se llama un sueño y es fundamental porque hay que ver también entre los grupos que van a votar en las elecciones en florida en la primaria democrática ¿cómo es que los hispanos votan? ¿y por qué? porque a base de ese número ese por ciento de cada grupo de hispanos que vaya a votar se puede entonces hacer un estimado de la fuerza republicana en esos hispanos ok bueno por eso estoy en bastante florida bueno vamos a vamos a ver Carlos gracias por por tu análisis como siempre excelente los temas hay un placer como siempre hablar con ustedes claro que sí ahí estaba Carlos Chardón con nosotros analizando como siempre aquí nuestras noticias más importantes en Noticias Generación News vamos a ver